Demar, fue dramática la presentación de la reforma laboral que hizo el presidente Petro desde la casa de Nariño, dramática, a uno se lo cuentan y se resiste a creerlo, pero así fue, porque quiso hacer un gran acto público alrededor del lanzamiento de la reforma laboral que, ojo, le digo, es un desastre, es un desastre, es mucho más dañina que como estuvo. Prevista la reforma a la salud que, entiendo, le han mejorado cositas, pero la reforma laboral es muy grave. En todo caso, para Petro eso era la gran revolución. Cuéntenos usted que sabe de primera mano qué fue lo que ocurrió para que la gente se entere cómo a Gustavo Petro lo están dejando solo o se está quedando él solo, la soledad del poder. Cuéntenos. Ayer estaba planteado, doctor Fernando, como ya lo habían intentado con la reforma a la salud, hacer un gran evento en la plaza de armas de la casa de Nariño y en ese evento lo que se pretendía era lograr, nada más y nada menos, que presentar la famosa reforma laboral. Pues muy bien, estuvo todo listo para poder hacer la famosa presentación. Estaba la ministra Gloria Inés Ramírez, estaba la señora vicepresidente, el ministro del interior, también estaba allí listo. Y llegó la gente, sí, hay que decirlo, no tanta como la que pudimos ver en la presentación de la reforma a la salud, pero había gente. Cuatro horas pasaron desde el inicio del evento, que era finalizando la tarde, y a las nueve y quince de la noche el presidente Petro daba su discurso. ¿Ante quién? Ante una veintena de personas y unas centenas de sillas y de cámaras de televisión que lo retrataban a esa hora. La soledad absoluta. ¿Quién se iba a quedar en el frío? Que anoche fue particularmente duro en Bogotá, porque había cielo despejado, de hecho. Cosa curiosa, porque veníamos de una semana muy lluviosa, pero anoche estaba muy frío Bogotá. Y claro, había dispositivos de seguridad y todas las cosas, pero la gente se cansó de esperar, no hay derecho. Cuatro horas esperando al presidente. Cuatro horas. Cuatro horas. Por Dios. La puntualidad es la primera condición que debe tener un jefe de Estado. El respeto por la gente que lo va a escuchar. El respeto por el país que está pendiente de sus actuaciones. ¿Y para qué? Ni preguntar en qué andaba Gustavo Petro entonces. Cuatro horas. Dejó a la gente esperando y obviamente había muy pocos, pero cuando llegó cuatro horas más tarde ya no había nadie. Claro, no, no. La gente se fue. No sé, cansada, desilusionada. Y creo que hasta la misma Francia Márquez la vimos casi que tiritando del frío porque realmente estaba haciendo difícil clima. Pero bueno, eso no importó. Llegó ocho discurso. Caminaron juntos con un cuadernillo grande, un cuadernillo gigante que dice reforma laboral, erradicación del proyecto de ley trabajo por el cambio. Dios mío, si supieran lo que dice ese articulado y que vamos a conocer muy a fondo el martes cuando estamos con nuestra invitada, la doctora Merio de Cerro, doctor Fernando, analizándolo. El evento desde el balcón. ¿Recuerda usted la locución desde el balcón del presidente Petro? Cuando pretendió atiborrar, llenar de gente el Palacio de Nariño. Ese evento costó 197 millones de pesos, según lo dice Daniel Briseño. ¿Cuánto habrá costado entonces el lanzamiento de la reforma a la salud? ¿Y cuánto costó el de anoche? Que el de anoche hubo un momento tan complejo porque la gente se estaba yendo que decidieron poner música vallenata. Los clásicos de la música vallenata, los clásicos de Rafael Escalón, a ver si de pronto de esa manera la gente se animaba. Pero tampoco había quien los invitara a bailar. La gente bailara mientras tanto. Claro, claro, esa era como la idea, pero no había quien les dijera que la cosa era bailando. A ver si se calentaban, algo pasaba. Pero no, no, no. De verdad que es un irrespeto absoluto lo que ha ocurrido anoche. Obviamente, ese discurso fue para las cámaras y no para la gente porque no se pudo quedar más tiempo allí esperando. Es que las 9 y 15 de la noche en el centro de Bogotá, primero no es fácil salir porque el transporte no es sencillo de coger. Y segundo, pues yo no sé qué tantos parquaderos había abiertos a esa hora. Así que, terrible. Ya, a ver, que falta de respeto con la gente. Y la pregunta es, ¿qué le pasa al presidente? Porque no es la primera vez que o no llega o se retrasa horas en llegar. Algo le sucede. Problemas de salud. ¿Por qué esa manera errática de comportarse? Que ya es un común, ¿no? Eso no es extraño. Siempre suele ocurrir que el presidente llega tarde a los eventos. Celebro que la Corte Constitucional admitió nuestra demanda en contra de la reforma tributaria del gobierno Petro. Esta demanda está sustentada en tres cargos. Primero, no se contó con las garantías suficientes y mucho menos idóneas que permitieran un debate a la altura de la complejidad que este tema merece. Segundo, que en el trámite del proyecto de la reforma tributaria no se permitió la discusión a profundidad de la ponencia y de las proposiciones. No hubo discusión. Tercero, que no se tuvo en cuenta la oposición para la conformación de la Comisión de Conciliación, aún así, cuando lo solicitamos. Insisto que esta reforma a la tributaria va a aumentar la pobreza, la inflación y el desempleo. Es por eso que hoy más que nunca confío en el Estado de Derecho. Salud. ¡Gracias! Salud.